Hola, hoy no estoy en la montaña, estoy en la ciudad y os voy a enseñar una serie de accesorios que llevo yo en el día a día, lo que sería QDBC y estos accesorios o este DC necesita de un aparato para que el resto de accesorios funcionen correctamente, así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar este dispositivo misterioso. Estáis viendo los objetos que habitualmente llevo cuando salgo a la calle, hoy en día es impensable que alguien pueda salir a la calle sin teléfono móvil, así que el teléfono móvil es una de las piezas más importantes. Algunos de vosotros se habrá dado cuenta de que aquí falta un elemento también muy importante, os voy a dar un poco de tiempo mientras vamos haciendo un repaso de estos objetos a ver si alguno logra adivinar de qué se trata. Como decíamos tenemos por una parte el teléfono móvil, como decíamos indispensable en el día a día de cualquier persona. Un bolígrafo, a mí me gusta llevar un bolígrafo aunque podamos tomar notas en el móvil pero siempre un bolígrafo resulta útil porque en ocasiones pues tenemos que rellenar un formulario, hacer alguna nota o hacer alguna firma de documento, así que un bolígrafo también resulta muy útil. Un encendedor, aunque yo no soy fumador, un encendedor siempre es bueno llevar porque quién sabe si algún día una chica me pide fuego y eso es el inicio de un romance, así que un encendedor. Una linterna, aunque el teléfono tiene linterna, a mí me gusta llevar una con las llaves del coche. Siempre lo típico que se nos cae algo por el coche debajo del asiento, se nos apaga la luz del parking en el peor así que una linterna. Unos auriculares para poder escuchar música, escuchar la radio o cualquier canal de YouTube de nuestros preferidos sin molestar a nadie porque me molesta mucho cuando la gente va en un transporte público que vaya escuchando la música por el altavoz del teléfono. Un reloj. Hoy en día también es muy habitual tener un reloj que nos mide nuestros pasos, nuestra salud, en fin, una serie de parámetros así que un reloj. Una navajita multiuso, si es esta una de mis navajas preferidas, esta no voy a tener problema de que si la hoja es muy grande o muy pequeña y tiene una de las cosas más útiles, que es un memory pen de 16 gigas con puerto USB y puerto C. De esta manera, si somos habitualmente trabajamos con archivos informáticos pues es una manera de llevarnos, por ejemplo, el trabajo para continuar en casa. Y por último, esta piececita que ahora veréis de qué se trata, que es un cargador del teléfono. Llegados a este punto, vamos a ver si habéis sido capaz de adivinar qué es lo que nos falta de todo esto que os he mostrado. Seguramente alguno ya lo habrá hecho. Se trata de un powerbank. Es importante hoy en día contar con un powerbank precisamente para no quedarnos sin energía en muchos de estos accesorios que hemos visto. Aquí os enseño este de Berger. Es un powerbank de 10.000 miliamperios. Aquí vemos en la caja todas las características, pero vamos a verlo con más detenimiento. Mirad, es este powerbank. Tan solo pesa 165 gramos. Aquí tengo las instrucciones. Las instrucciones están en español y aquí veremos sus características. Como os decía, pesa tan solo 165 gramos. Mide de alto 109 milímetros, un poquito más. Unos 68,6 de ancho y tan solo 15,8 de grosor. Tiene los cables incorporados. Tiene un cable del tipo C y un cable LinkedIn, el típico de los iPhone. Además de estos dos cables incorporados, tenemos tres puertos. Estos dos puertos son de entrada y salida. Es decir, podemos recargar nuestra unidad o podemos recargar nuestro dispositivo. Y cuenta también con un puerto USB que este solo es de salida. Es decir, este solo nos va a servir para cargar los dispositivos. En este lateral tenemos un botoncito que al pulsar nos dice la cantidad de carga que todavía nos queda. Ahora mismo en nuestro powerbank tenemos el 99% de capacidad. Y vamos a ver cómo funciona. La ventaja de este powerbank, como veis, es muy compacto, cabe en un bolsillo, es relativamente ligero para la capacidad que tiene y no necesitamos llevar ningún cable accesorio adicional, que siempre es uno de los problemas, el cable. Porque es tanto si tenemos un iPhone como cualquier otro teléfono que tenga una conexión del tipo C, vamos a poderlo recargar. Si nuestro teléfono no tiene ninguna de estas dos conexiones, pues tenemos el cable. Mejor dicho, tenemos la salida USB y aquí podemos conectar el cable que nos haya suministrado con nuestro teléfono para recargarlo. Veis, ya tenemos ahora mismo, estamos cargando con nuestra unidad nuestro iPhone. No solo vamos a poder recargar el iPhone, también podemos recargar una tablet. Tenemos aquí esta tablet. Esta también funciona con el Lightning. Lo ponemos y tenemos nuestra tablet cargándose. Esto que nos aparece aquí es que este cable solo es un cable de carga, no es un cable de datos, por eso aparece este mensaje, pero si os fijáis, la carga se está efectuando correctamente con este pequeño y compacto PowerBand. También vamos a poder recargar los auriculares. Seguro que muchos de nosotros tenemos unos auriculares. Estos son iPhone, van a funcionar también con el Lightning, pero si no, pues funcionarán con el cable del tipo C o el que sea conveniente. Lo que os decía del reloj. Muchos también hoy en día tenemos un reloj de estos deportivos. Yo tengo esta piecita. Esta piecita puede utilizar Lightning o puede utilizar C. Vamos a utilizar ahora el C para que veáis cómo puede cargar este SmartWatch con la función de nuestra batería. Vamos a colocarlo ahí. Ahora estaríamos cargando nuestro reloj con el adaptador y la carga, el cable del tipo C. Esta piecita va muy bien porque, ya os digo, sirve o bien con el tipo C o con el cargador del iPhone. De esta manera nos ahorramos el tener que llevar los dos cables. O el cable que viene de serie, que está conectado a la pieza y es un poco un encore. Así que fijaros todas las opciones. También la linterna. Esta linterna tiene una conexión C, por lo tanto, cargaremos por aquí. La linterna con nuestro banco de energía. Y por último, hay muchas veces que, por ejemplo, los que tenéis alguna cámara de fotos o alguna cámara de vídeo, los que soléis hacer fotografía y vídeo con una cámara en lugar de con el móvil, o tenéis otro dispositivo que use baterías, pues también lo podéis utilizar. Mirad, aquí tengo esto. Esto es una batería de una cámara Lumix con su cargador, pero no tiene ni Lighting ni C. Tiene un micro USB. Entonces, cogemos un cable micro USB, lo conectamos. Mirad este cable que cortito es. Lo conectamos en el puerto USB-C. Ya veis que se ha iluminado. Nos dice la capacidad que tiene. Colocamos la batería y ya estamos cargando nuestra batería. Por lo tanto, también lo podemos llevar en nuestro equipo de fotografía. Incluso, si tenemos algún dispositivo, como por ejemplo, este cargador por inducción, también podemos utilizar el cargador por inducción con esta batería. Vamos a colocar el teléfono. A ver que se conecte. Y también estaríamos cargando por inducción nuestro teléfono o el dispositivo, que aquí pongamos, por ejemplo, más cosas. Aquí tengo un mando de la tele. También podemos cargar nuestro mando a distancia. Así que mirad todas las posibilidades que ofrece este cargador. Os recuerdo que en la descripción os voy a dejar el enlace de este cargador, así como otros enlaces interesantes de algunos de los accesorios que habéis visto aquí, por si os queréis hacer un EDC como este que yo os he mostrado. Sin añadir nada más, os recuerdo que os podéis hacer miembros del canal para echarme una mano. Yo ya me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!